Buena parte de los municipios de Albacete han enviado a sus responsables de urbanismo y vivienda al cuarto encuentro que para ellos y sobre esta materia se ha celebrado a lo largo de esta jornada que en anteriores ediciones se centraba solo en materia de urbanismo. Lo hemos ampliado también incorporando temas de vivienda y temas de planificación territorial pues porque estamos realizando actuaciones y estamos ampliando la normativa que si bien llevamos a cabo desde la Junta de Comunidades en la Consejería de Ordenación del Territorio luego el desarrollo de la misma va a tener su repercusión sobre los municipios. El objetivo es dar difusión a las novedades en aspectos normativos del urbanismo, la ordenación del territorio y la vivienda y hacer conscientes a los responsables municipales de la importancia de su colaboración para que, por ejemplo, y hablando de viviendas, se facilite suelo que pueda dar lugar a promociones como la que pronto comenzará en el antiguo silo de Albacete. Es una promoción de 213 viviendas, parte de las cuales van a ir en venta y parte de las van a ir en alquiler con opción a compra. Esta opción del alquiler con opción a compra, estamos viendo que está funcionando muy bien porque ahora que es verdad que el año pasado, ahora se ha empezado otra vez a mover un poquito más la compra-venta, pero es verdad que estaba bastante parada por las dificultades de acceso a financiación y hemos visto en el alquiler con opción a compra, es decir, tener durante un tiempo alquilada la vivienda con la posibilidad de comprarla finalmente detrayendo del precio final la mitad de las rentas pagadas a lo largo del tiempo que esté en alquiler, pues una alternativa que da capacidad financiera a los futuros compradores y que les alivia también de no tener que estar pidiendo un crédito sino teniendo que pagar una renta de alquiler que siempre puede ser más fácil en los tiempos que corren. La jornada se ha centrado en vivienda, en las áreas de rehabilitación integral y la ley de garantías de acceso a ella y se ha completado con dos conferencias, una centrada en la norma técnica del planeamiento urbanístico y la otra en el plan de ordenación de Castilla-La Mancha.